En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que erradicar la violencia es importante para tener una mejor sociedad. Por otra parte, llamó a todos a luchar, ya que, erróneamente, se cree que es una disputa únicamente de las mujeres, pero compete a todos. Finalmente dijo que tolerar la violencia en contra de las mujeres es ir en contra de los valores de cada persona.